Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de cada cual Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de cada cual Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual tiene su bimbi Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual quiere su bimbi